¡HU! Espérate, como que ¡HU! ¿Te estás riendo de mí? ¡HU! A ver, voy a coger mi vaca, tío. Espérate un momento, porque a mí me gusta justo para asegurarme de que estamos grabando bien, en plan... ¡Justo! Ahora voy a... ¡Entra al garaje! Ahí te veo, ahí te veo. Así lo hago justo, preciso, en instante. Vale, perfecto. Sergio, ¿qué vamos a hacer hoy? La verdad, tengo mis serias dudas sobre qué vamos a hacer hoy. Algo, no sé, ¿de locura o útil? Útil, útil, tío, porque yo creo que con las actualizaciones que vienen ahora hay que conseguir pasta para... Ah, ¿que vienen actualizaciones? No, estoy perdido con GTA. ¡Eh, Rippy, Rippy, Rippy! Que Rippy viene a reventarme, tío. Cuidado, cuidado, espérate, yo me estoy alejando un poco. Ah, no, que Rippy vive en el mismo sitio donde vivo yo, entonces se han metido en mi garaje. ¿Eh? Anda, qué cosa más curiosa, vale. ¿Dónde estás, Sergio? ¿Cómo salían los... los aliados, tío? Aquí tenemos... Pero de nada. Tenemos amigos aquí. A ver... Tenemos amigos, tenemos colegas, tenemos suscriptores. Sí. ¡Suscriptores! Espero que seamos... bueno, que sean majos y no de esos que te atropellan a... 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 a traición. No, no te rías, tío. Yo todavía estoy pensando... planeando mi venganza. En plan, comente frío. A ver... Te voy a dar mensaje de parte de mis suscriptores, tío. Eres un asesino, tío. O sea... ¿Yo soy un asesino? Están de miedo todos, tío. O sea... ¿Qué me estás contando, tío? A ver... ¡Eh, lol, 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 lol! Tengo... tengo un... El... a ver, las cosas que están en rojo, tío, Sergio. ¿Tienes que en el minimapa son aliados? Sí, son de tu crío. Los azules son tus amigos. Tenemos tres... Vale, pues tenemos tres... Eh... En un helicóptero, ¿eh? No jodas. Sí, 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 sí. Encima en un helicóptero. Y después has dicho que los azules y rojos... Ese supongo que serás tú. El que viene aquí en plena carretera. Sí, Sergio Pati. ¡Oh, tío! Vamos... Eh, eh, eh. Vamos al conjunto, tío, en color naranja. ¿Cómo? ¿Ves compañero? Sí. Perfecto. Buah, chaval, madre mía. Vaya pedazo de crew, ¿eh? Jolines. No te jas bragas. Estamos a tope, ¿eh? Chicos, más... En fin, nos estáis pidiendo ya la muerte por no subir GTA V. Así que, bueno, aquí tenéis GTA V. Y además con suscriptores. Raúl... 1, 3, Ticknock y Santi Skate. En fin. Nombres peculiares a la par que interesante, Sergio. Vienen, vienen, vienen. ¿Quién? ¿Quién? No sé. ¿Quién? Oh, sí, 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 que vienen. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Te van a atropellar? No, no, no. No atropella, no. ¿No atropella? No, no. A lo mejor no... No, 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 no. ¿Seguro? No, no, quieto, quieto, quieto. Vale, vale, vale. Creo que no. No, no. Bien, bien. Pero no me sale como que es... Ni crew ni nada, ¿eh? No, da igual, da igual. Es buena gente. ¿Es buena gente? ¿Estás segura? Aquí no te puedes fiar ni de Dios, ¿eh? Fijaos la gente que hay aquí, tío. Es en plan... Vamos, eh. A ver... ¡Ey! Venga, tú rellame el coche, chaval. ¿Qué has pegado tú? Bueno, encima, tío, está grabado, Sergio. Joder, si está grabado. ¿Yo? Madre mía, acabo de ver un coche volar por los aires. A ver... Eh... Un duel a muerte, tío. ¿Hacemos? Un duel a muerte, ¿y eso qué es? A ver... Eh... Llevo tiempo sin hacer un duel a muerte, tío. ¿Qué es eso? 4 a 8. Joder, pues, un típico... Carlos Dutti, tío. Un 4.4 o lo que sea. Venga, va, perfecto. ¿Y... ¿Pero a cuántas piedras? A ver... Mira, o sea... Creo que nos quiere hablar por micro algo. No, tenía como... ¿Algo de eso que es? Para los que estáis viendo el vídeo, si... Bueno, tanto en el canal de iBus como en el mío... De trucoteca. Sí, bueno, trucoteca, iBus, cualquiera. Si estamos jugando con vosotros y no contestamos o estamos quietos o lo que sea es que estamos hablando por Skype y estamos grabando, como es este caso, ¿vale? Es, tío, es increíble. Está siendo útil por una vez en tu vida. ¿Eh? Sí, sí, por una vez en tu vida está siendo útil en un vídeo. No me lo puedo creer, tío. Por cierto, eh... Aprovecho para decir que este vídeo seguramente lo estaré viendo domingo para decir que hoy no ha habido podcast por culpa de Sergio. ¿Qué? No, 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 no. Sí, 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 sí. Fumar, no, fumar, no. ¡Oh, estoy contigo, iBus! ¿Qué? ¡Oh! Venga, tío, vamos en el mismo equipo. No me lo puedo creer. Sergio, podemos hacer... Mira, y además tenemos un Willy Wonka en nuestro equipo, tío. Mira, voy a comprar, tío. Comprar toda munición, eso. Mira, yo me lo vi. ¡Hostia, mira, 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 mira lo que está haciendo ese tisquit, chaval! ¿De qué? ¡Hostias! Entre call, que está ahí chingando a no sé a quién y el otro con el dedo ahí metiendo... ¿No has visto? ¿Cómo hacen la celebración, tío? No sé si es celebración o eso, pero vamos. A ver, es que no sé cómo se hace, tío. A ver, espérate. A ver, no me acuerdo ni cómo se dispara. A ver, vamos a... Creo que es R1 y L1, ¿eh? Creo. Es una teoría que tengo, no estoy muy seguro. Vale, tenemos más cositas que comentar. Lo he dicho, hoy no ha habido podcast por culpa de Sergio, porque básicamente... Digamos que ha tenido que coger su burro y digamos que está perdido por los montes de Pamplona. Lo voy a dejar ahí. Ah, no, es L2, ¿puede ser? Sí, es L2, tío. L1 es para el arma, ¿no? Sí, eso es. Sí. A ver, vale. Espérate, ¿nosotros estamos peleando contra gente? ¿De verdad? Sí, eso es. Ostras, tío, me da miedo porque yo no tengo armas buenas. Entonces voy en desventaja. O sea que, Sergio, tú primero cúbreme, ¿eh? O sea, mi objetivo es no matar, sino sobrevivir. ¿Te puedo matar a ti? Tienes armas por el mapa, ¿eh? ¿Tengo armas por el mapa? Uy, veo francos, es verdad, veo cosas chulas. ¡Eh! Mira, viene... ¡Eh! Me ha dado un tiro y me ha matado. Qué susto me ha estado, tío. ¿Hay vidas? No puede ser, qué malo. No, sí, hasta 30. Hasta 30 muertes. O sea, el primer equipo que llega a 30 muertes... No, o sea, no hay... No... O sea, cuando te mata no puede volver a salir fácilmente, ¿no? Sí, sí. Ah, vale, guay, eso mola. Eso mola, eso mola. Lo que pasa es que no veo gente enemiga. Están por ahí, sí. Por ahí, ¿eh? 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 ¿Me disparan? ¿Eh? ¡Tirao! Oh, una escopeta. Vale, vale, les veo, ¿eh? Les veo, les veo, les veo. ¡Uf! Vale, me han reventado, tío. Me está mal, a ver. Suye te acribillo. Ostras, tío, no... Yo qué sé, tengo que acostumbrarme a esta vista de tercera persona. Estamos... Yo qué sé, ¿acostumbrados a jugar a... A Call of Duty Battlefield, jolines? Me he puesto... ¡Muere! Esto es imposible. Ven, 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 ven. ¡Eh! ¿Te he matado yo, no? ¿Te he matado yo? Vamos. Muere. ¿No le he matado? Venga, tío, me lo has choriceado, Sergio. ¿Estás cerdo? ¿Qué haces de chorizo, tío? ¿Sabes lo que te digo? Que cuando acabemos de matar a este... ¡Me ha quitado otro! ¡Me cago en la leche! El Santi, es que... Me está quitando todo. ¡Muere! Vale, muerto, 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 muerto. Increíble, he matado a uno, tío. ¿Te lo puedes creer? ¡Otro! Venga, chaval, vamos. Venga. Su respawn está por ahí. Podríamos meternos, ¿no? ¡Eh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf, chaval, Sergio, necesito cobertura! O sea, tengo... ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¿Qué pasa? ¿Qué no puede ser? Que es que... ¡Buah! Ya me haces el vídeo, tío. Es que no puede ser... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, chaval! Estoy haciendo aquí unos movimientos super... ¡Eh! Super pros. Tío, quiero un franco. Esto no puede ser. No puedo en plan... ¡Eh! ¡Sí, sí puede ser! Sergio, tío, no me estás dando nada de cobertura, ¿eh? Pero nada de nada de cobertura. Eh, van... Van ganando, ¿eh? Creo. ¡Dios! ¡Qué mal, qué mal! ¿Qué mal, qué? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¿Qué mal en general, vale? Vale. ¡Hostia, tío! A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí... Yo he hecho menos una estrategia. Solo digo de solo. ¡Cuidado, cuidado! Ahí arriba. ¿Dónde? ¡Cabón, lo he hecho, tío! ¡Cabón, lo he hecho, tío! ¡Cabón, lo he hecho, tío! Está campeando con un franco, tío. ¡Míralo! Es que me matan siempre desde el mismo sitio. Desde suya, muévete un poco. Madre mía, me están reventando, Sergio, tío, ¿no? ¿Verdad que quiere venir por arriba? No tengo armas, tío. Racha de derrotas. ¿Ves? Es que somos, tío... Somos inútiles completamente. A ver. Bueno, bueno, bueno. Bazoca, sea lo que me faltaba. Cágate en todo. No hay un tío aparentemente... Pero ¿qué nices es eso, tío? ¡No! ¡Qué mal! ¡Huye! ¡Huye! Toma, suye, cógeme eso. ¡Venganza! ¡Venganza! Es la peor partida de... ¡Vamos! ¡Antes era... ¡Sí, paja! ¡Vamos! Toma, le he matado. No me lo puedo creer. Sergio, estoy en raza. Raza de dos. ¡Pero! ¡Otra vez! ¡Pero por qué! ¡No las copetas, tío! ¡Cágate en las bragas! ¡Pero por qué todos van a mí! ¡Aaah! No que tocan a tiro en las narices, tío. Me están reventando a mí también. ¡Uf! Vale, 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 vale. ¿Cómo se recargaba, tío? Con el círculo. Ah, vale, suelo. Madre mía, que te tenga que dar yo clases de GTA, Sergio. Es que se me ha quedado tan... ...tantos juegos, tío, que... A ver... Vale, ahí hay un tío... ...asomado a la ventana. ¡Aaah! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Cago en la leche! ¡Me ha reventado! ¡Tía de un! ¡Con una escopeta! ¡Desde 20 metros! ¡Cágate! ¡Pero! ¡Estaba cubierto! ¡Estaba cubierto! Sí, tío, aquí me están reventando todo el rato cubierto... O sea, estando cubierto, tío. No puedes ver, estaba cubierto, tío. Sí, sí, sí que puede ser, Sergio. Sí, sí que puede ser. ¡Cáate en todo! Aparentemente puede ser. O sea, tío, porque yo me estoy viviendo a un sitio especial... ...y no sé dónde estoy yendo... ...pero creo que voy a tener la ventaja de la altura... ¡Oh! ¡Ah, no! Que ese es... ...una persona... ...acabo de matar a alguien aleatorio, tío... ...que había aquí un tejado... ¡Eh! ¡Vamos a la leche, Sergio, tío! ¿Por qué usamos... ...retexto? Somos tres, tío. Somos tres contra cinco, así. ¿Por qué no? No, tío, porque... ¿Qué explicación te da derrota? Esta va a ser nuestra excusa, tío. ¿Podemos usar una estrategia, tío? ¿A dónde vas? No sé, estoy dando vueltas a decir... Espérate. Es que, claro... ¡Sí! 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 ¡Muere! ¡Cerdo! Ahí estás. Vale. No hay aquí un escudo... ...sabes... ¿Quién haces? Me ha matado por detrás, tío. Vale, ahora los respawns están completamente locos. Definitivamente. Así que venga, Sergio. Necesitamos una... ...yo qué sé, una estrategia, tío. No hay estrategia aquí. Es simplemente disparar. ¿Qué? Sí, o sea... ...no podemos idear un plan perfecto... ...que nos hagan la vida. ¡Vamos! Sergio, te estoy hablando... ...por qué no me haces caso, o sea... ...estoy por aliarme con mis enemigos... ...simplemente para matarte. Hemos perdido, me parece. ¿Ya? A 30 bajas, me parece, que he puesto. ¡Me cago! Pero qué clase de ruleta me ha hecho, tío. O sea, me la de... ¡Ostras! Me lo ha aplicado en mi cara, ¿eh? ¡Ostras! ¡Uf! Le he empezado a disparar... ...he hecho una ruleta en el suelo... ...y después me ha reventado el tío. Dios, lo ha hecho precioso. O sea, ¿cómo se hacen las ruletas? Eh, no me acuerdo. Yo también he visto hacer las ruletas, tío. A ver. Así no, así tampoco. ¡Oh! ¡Otro, cabal! ¡Otro! ¡Me estoy subiendo! ¡Me estoy subiendo! Súbete, súbete. Vale, a ver. Espérate, porque yo no me acuerdo cómo se hacen las ruletas. Nada. Nada. Nada, nada, tío. ¿Cómo se hacen las ruletas? Me ha gustado cómo lo ha hecho. ¡Ah! Toma, saludo. ¿Qué? Te están reventando. Que ha ido por vida, tío. Y me ha matado. A ver. Muerto, perfecto. Yalao, venganza. ¡Eh! Franco, tío. Madre mía, Sergio, tío. Estamos mal, ¿eh? Sí. A todo esto. ¿Aquí vamos a ganar puntos haciendo este tipo de duelo? Sí, creo que sí. Vale, perfecto. Así puedo subir de nivel y conseguir armas mejores. Me reventan. Mucho, ¿eh? Madre mía, me cago en todo, tío. Pero, ¿qué vida la habré dejado? A nada, tío. A nada. ¡Oh, vamos! ¡Vamos! Uff. Qué rabia. Vienen. ¡Joder! Pero es que me hacen ruletas, tío. De esas que dices tú, cágate en las bragas, no le puedo disparar. O sea, ¿cómo hacen las ruletas? ¡No! Tío, el grupo ruletero, macho. O sea, hemos perdido, Sergio. Qué vergüenza. Hostias, qué mal, qué mal. ¿What? No, en verdad, no, porque somos unos mancos. Uf. A ver cuánto... Mira, mira, suye, mira, suye. Pedazo de cerdo el suye. Ya te digo, puto suye. Es que son negros, tío. ¿Y qué? He quedado primero, chaval. O sea, yo tengo la sensación de que en nuestro equipo éramos los únicos haciendo algo. Y encima lo hemos hecho mal. Eh, pero no está mal, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, para lo mal que he empezado, ¿eh? Yo 6-12, qué bien. Proporciona así, igualadita casi. Proporciona 0,5. Perfecto, no pasa nada. ¿Y si hacemos tú y yo en plan una guerra contra los suscriptores? No, eso vamos a organizar bien, tío. Una banda contra otra. Eso tíxese la hostia. ¿Una banda contra otra? Uf. Bueno, espera. Voy a terminar este vídeo aquí porque... Sí. Vale, muy bien.